que pasó misu sean ustedes bienvenidos a otro nuevo nuevo vídeo esta vez nos encontramos por el cantón giron y hemos venido al chorro para conocer sus cascadas y muchos de sus deportes extremos que ofrecen por aquí perdón que esté un poco ronco es que venimos a una fiesta super exclusiva super chévere que ando un poco así que acompáñenme en esta nueva aventura el chorro de giron se encuentra 15 minutos del cantón vamos a empezar la travesía hacia la cascada nos tomará unos 5 minutos de caminata y pues bueno vamos a iniciar este recorrido en esta nueva aventura ya pueden escuchar la brisa del agua rebotando contra las piedras creo que estamos cerca si que están dispuestos a venir por esta aventura al chorro si es que no quieren estar sufriendo como yo a Ancalistein no quería salir la bañita bueno amigos luego de 5 minutos de caminata hemos llegado al chorro el chorro de giron tiene 5 metros de profundidad y 140 metros de altura un lugar perfecto para venir a desconectar del mundo exterior y conectarte con la naturaleza como pueden observar allá atrás tenemos un puente tibetano que pronto lo estaremos cruzando muchos de los atractivos que van a encontrar en el chorro de giron son la luna un columpio y un mirador que en la noche estaba totalmente iluminado amigos si es que quieren sentir todo lo que yo estoy viviendo pues vengan al chorro ubicado a 40 minutos de la ciudad de cuenca bueno ahora nos vamos a dirigir a tirarnos del columpio observar el mirador y tirarnos de otro columpio bueno vamos hay muchos columpios por aquí el parador turístico el chorro construido exclusivamente para venir a despejar la mente conectar con la naturaleza y librarte de los problemas de la ciudad tú el chorro y la naturaleza por si es que gustan venir aquí a visitar está localizado una hora y media del cantón cuenca así que invitados al chorro de giron y hemos llegado al columpio vamos a ver la adrenalina que nos ofrece el columpio del chorro seguridad ante todo vamos a tomarnos ahorita fotos en el corazón si les está gustando toda esta serie de videos por este lugar por este bello 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 país no olviden de suscribirte ahí abajito activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis bueno ahorita nos vamos a cruzar el puente espero y no me pase nada y si me pasa algo aquí se despide su buen amigo loco de Celedis Vlogs vamos seguridad ante todo vamos a cruzar el puente Dios nos bendiga ya 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 no que cabrón uuuh 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 para dos uuuh 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 ¿Qué pasó? ¡Ya! No queríamos parar ¡Oh! ¡Oh! Estamos cruzando el puente ¡No! ¡Lo intenten en casa! ¡Cuidado! ¡Se monja! ¡Dale! ¡Tú nos avisas! ¡Dale! ¡Ya! ¿Y tú? ¿Qué esperas para vivir esta aventura? ¡Vente a Giron! ¡Pero vente ya! Así que no olviden de seguirme por mi cuenta de Instagram Por Facebook y por YouTube Estamos en todas las plataformas como el loco deis En Edis Vlogs Y síganme ¡Síganme para más contenido exclusivo! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! A decir verdad Si está bien tétrico Para el que le tiene pánico a las alturas No está recomendado esto Lo peor es que nos toca regresar Pero bueno, vamos Prueba superada Amigos Si ustedes andan por Giron Y están buscando hospedaje No olviden de caer donde mi buen amigo Edwin De vista al chorro El cual te estará ofreciendo hospedaje Coctelería Bebida Así que si andas por Giron No olvides de caer en vista al chorro Te lo recomienda tu buen amigo El loco deis Bueno, nos hemos cruzado el puente colgante Solo jota nomás Casi se le sale el guacho Mentira, mentira Bueno, ahorita nos vamos a votar En el otro columpio más grande Súper chévere Súper emocionante Ojo, ojo Aún no termino Solo vamos a otro columpio más Que hay muchas cosas de hacer por Giron Perdón, estoy un poco ronco Estoy un poco ojeroso Porque hemos salido a las horas de la madrugada Y si que no están enterados de este video Por favor, les recomiendo Que vayan a visitar el anterior video Que hemos venido de una aventura loquísima Unas fiestas por acá por Giron Así que muy, muy invitados Wow Hemos llegado al columpio Como ya saben Bien protegido Antes que todo Wow Este si está más grande Que nos toca Lanzarnos de arriba Ay nanito Dios me libre Pero vamos ¿En dónde es que me metí? Todo sea por ustedes Y espero que se suscriban Dejen su hermosísimo like Me siguen en mis cuentas de Instagram Y todas esas cosas Like para más aventuras Palabras finales Suscriban No puedo decir nada más Dos Suscriban Así que Si estás en busca de aventura Vente A chorro Dejen su buen comentario No olviden de suscribirse Activar Y activar la campanita de notificaciones Chao Ya bájenme de aquí por favor Bueno Tenemos que irnos Para el otro lado Para tirarnos del canopy Ya estamos con todos los equipos necesarios Estoy con un poco de miedo Pero con ganas de aventurarme Con ganas de tirarme del canopy Así que vamos Hemos llegado al lugar De donde nos vamos a lanzar del canopy Está un poco nuboso Porque estamos a una altura Hemos subido una montaña Pero bueno Vamos Vamos allí No se ve Absolutamente nada Hemos llegado ya al lugar Donde nos vamos a lanzar del canopy Espero y se pueda captar en la cámara O pueda grabar un poco Hemos llegado a nuestro lugar de destino Espero y no se rompan Las cuerdas que nos van a trasladar Y espero Y Diosito nos acompañe Vamos Mi compañero les va a esperar al otro lado Les va a frenar a decidirles allá Yo ahora como voy a grabar bro No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse La cabeza Y bueno amigos Hasta aquí llegaría el final de esta bella, bella aventura Por el Cantón Girón Así que espero les haya gustado, les haya divertido Y si fue así, pues no olvides de suscribirte Allá abajito, activar la campanita de notificaciones También recordarte que estamos por Facebook Así que ve a seguirnos por ahí También no olvides de seguirme por mi cuenta de Instagram Que estoy subiendo unas botones exclusivas Cheverucas y nada Sin más que decir, aquí se despide su buen amigo El loco es el Edis Vlogs, que esta vez se encuentra por Girón Quien sabe en un próximo video A donde nos lleve el destino Good, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!